Muy buenas tardes Sara, Roberto y a toda la teleaudiencia de ABC Noticias Mediodía. Y es así, nosotros nos encontramos frente mismo al Ministerio de Agricultura y Ganadería porque ya están con nosotros miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial porque ellos están manifestando que el gobierno no está cumpliendo un acuerdo con ellos. Y es por eso que nosotros vamos a consultar con una de las voceras para que nos dé todos los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una vez más, porque a mí me tenía acuerdos firmados con el gobierno. Por lo tanto, hasta ahora no cumplió casi tres meses de acuerdos. Un señal que sí, entonces, una de las necesidades es el problema de las tierras y sobre todo recuperar las tierras y sobre todo tierras más la vida. Muchas tierras ya se llaman, ya se llama la mala distribución. Entonces, y la legalización de todos los asentamientos campesinos. Y en Nenere, estamos porque en Nenere, ya hay cuapona. El problema social siempre es la lucha por las tierras, el problema de las tierras. Y en Nenere, estamos en Nenere, ya hay cuapona y la mala distribución de las tierras. Por lo tanto, ahora no hay necesidad. Sí o sí, ahora no hay un pedazo de tierra. Y en Nenere, ya hay desarrollados, ya hay desarrollados, ya hay comunidades. Segundo, es el problema de las deudas. El problema de las deudas, ya hay cuapona y deudas acumuladas, ya en Nenere, por consecuencia del abandono del Estado paraguayo, ya en Nenere, que nos asistió más décadas y décadas en el año campesinado paraguayo. Entonces, lo que es, cuando hay necesidad urgente, de que tenemos que solucionar, ya no hay 10, ya hoy es el cambio de la agricultura familiar campesina, ya no hay identificación, ya la vida, la familia campesina. Entonces, lo que es, cuando hay un acuerdo, ya está en el Estado, ya está en la deuda. Ya dos años de gracia, ya diez años de tiempo, tal años de pequeño, productora, ya todos, ya vamos a asumir la irresponsabilidad. Entonces, a mí me apetece, te envías por y por ahora, ahora es parte de un lado de acuerdo a las demandas, acuera, ya por ahora, ya está en el país, ahora es para la planilla, ahora yo organizar, ahora con las mesas de trabajo, de reunión, pero ahora plantea, ahora yo firmé, ahora yo apetece convenio de ejecución, ya que convenio de ejecución, ahora yo, ya todos, ya no, ahora yo voy a ir a tomar la consulta, porque no hay que actuar más, igual la reactivación económica y productiva, La oportunidad de recuperar la agricultura familiar campesina es la principal y fundamental que la agricultura familiar campesina. Hay políticas del Ministerio de Agricultura. Otro es el problema es esto. Hay problemas gravísimos. El pueblo originario, la cual es el pueblo, es la ciudad, es la plaza, es la ciudad, 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 Bien, así escuchamos cuál es el reclamo, incumplimiento del gobierno, dicen ellos, un tema que está pendiente en agenda hace mucho tiempo.